Desde las hojas del mar Un largo llanto y morir de ese llanto yo nací Como en la lluvia una fiera y vivo en la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía más feo, más más volaba A Nueva York se acercaba un peón de las marías Con la esperanza decía de largo día volver Pero antes me hizo nacer Y de tanto trabajar se quedó sin regresar Reventó en un taller De una lágrima soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo Del recuerdo siempre fijo En aquel cristal del llanto Como quimera en el canto De un puerto rico de ensueño Y yo soy puertorriqueño sin nada Pero sin quebranto Y el lechón que me desmienta Que se ande muy derecho No sea en lo más estrecho de un saguán Pague la afrenta Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea del mar o sea montuna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Yo sería borincano Aunque naciera en la luna Y así le grito al villano Gracias.